Quiero proponer al próximo presidente de México un plan para lograr el proceso de desarrollo integral y humanitario que ayer propuse aquí. No debe ser un programa de dádivas, sino de rescate de un número muy importante de los más pobres para sacarlos de su actual situación y reinsertarlos en un proceso de integración a actividades productivas al alcance de sus posibilidades actuales, sí, pero tendiendo a que puedan desarrollarse e integrarse paulatinamente en otras de mayor contenido. Se trataría de no considerarlos más como una población perdida en su pobreza, sino capaz de ser reintegrada al trabajo y a la realización personal, que ganen a ellos convirtiéndose en entes productivos y ganen la sociedad completa rescatándolos de la nada.